Hola nuevamente, estamos aquí para escuchar el capítulo 2 y 3 del libro Dinero domina el juego escrito por Tony Robbins. No olviden de dar un me gusta al video y suscribirse al canal El Rincón del Lector. Si no han escuchado la introducción o el capítulo 1 del libro, pueden escucharlo en mi canal. Capítulo 2 Conozca las reglas de la inversión. Puede convertirse en un conocedor una vez que haya decidido comenzar a invertir. Puede resultar abrumador no saber por dónde empezar. Hay tantas opciones. En caso de que busque a un profesional para que lo ayude, ¿qué sucede si invierte en algo incorrecto? Presa de los mitos de la inversión, por lo que es hora de desacreditar esos mitos para que pueda estar seguro de que está obteniendo el mejor valor por su dinero. Estos mitos son importantes si está consciente de ellos. Puede aumentar el rendimiento de sus máquinas de hacer dinero personales en cientos de miles de dólares cada año. Robbins advierte que no se meta en el juego a menos que conozca las reglas. La ignorancia no es una bendición. La ignorancia es un dolor. La ignorancia es una lucha. La ignorancia es regalar su fortuna a alguien que no se la ha ganado. Recuerde que su objetivo debe ser conquistar la montaña de libertad financiera. El primer mito involucra a la industria de fondos mutuos. Los administradores de dinero profesionales en esta industria prometen que pueden generar mejores retornos. Sin embargo, esto está lejos de ser cierto. 96 de los fondos administrados no logra vencer al mercado durante un periodo prolongado de tiempo. Además, el costo promedio de poseer un fondo mutuo es 3,17 por año. Esto es 30 veces el costo de 0.14 de poseer todo el mercado a través de un fondo indexado. Cuando se consideran esas pequeñas tarifas combinadas con los rendimientos promedio más bajos, queda claro que un fondo mutuo no es en su mejor interés. Otros buscan agentes que los ayuden con sus inversiones. Sus corredores de inversiones están en el negocio para ganar dinero a través de sus comisiones sobre las inversiones que recomiendan. En otras palabras, ellos no tienen en cuenta lo mejor para usted. Solo un fiduciario tiene una obligación legal para brindarle asesoramiento independiente. Solo trabaje con fiduciarios, no con intermediarios. Muchos también creen que su jubilación es suficiente con su fondo de retiro llamado 401k. Sin embargo, ahorrar solo el 3% de sus ingresos libres de impuestos no construirá una máquina de dinero viable para usted. Simplemente no se puede hacer y simplemente no será suficiente para darle la libertad financiera que desee. Pero tampoco se deje engañar pensando que debe tomar grandes riesgos para obtener grandes recompensas. La frase, se necesita dinero para ganar dinero, no es cierto. Ciertamente puede configurar sus inversiones, por lo que arriesga un poco, pero gana mucho. Por último, debe creer en usted mismo y en su capacidad para lograr la libertad financiera. Investigue y encuentre una estrategia que funcione. El dinero es simplemente un reflejo de su creatividad, su capacidad para concentrarse y su capacidad para agregar valor para otras personas. Capítulo 3 Haga que el juego se pueda ganar averiguando cuáles son sus números reales. ¿Cuánto le costará ser financieramente libre? Pocas personas se sientan y realmente averiguan lo que se necesitará para que se vuelvan financieramente independientes. Eso es porque no hay un solo número, pero para hacerlo más fácil, hay 5 objetivos diferentes que se pueden establecer. Para lograr el objetivo 1, la seguridad financiera es donde tiene fondos suficientes para cubrir su hipoteca, servicios públicos, alimentos, transporte básico y seguro. Esencialmente sus facturas mensuales están cubiertas. El objetivo 2 La vitalidad financiera es donde además de tener todo pagado en el nivel 1, también tiene los fondos para ropa, pequeñas indulgencias e incluso algunos lujos. Tiene todas sus necesidades satisfechas, así como una meta. El objetivo 3 La independencia financiera es donde ya no tiene que trabajar. Que tenga suficientes ingresos de sus ingresos de inversión para vivir un gran estilo de vida. Puede dejar de trabajar y hacer lo que quiera. El estadounidense promedio gasta alrededor de $34,688 dólares al año, por lo que si su objetivo es la independencia financiera, necesitará alrededor de $640,000 dólares en su objetivo de fondo de libertad. El objetivo 4 El objetivo 4 es la libertad financiera, donde tiene inversiones que no solo generan suficientes ingresos para el estilo de vida de su elección, pero también le permite gastar en artículos de lujo de gran valor, incluidas grandes donaciones, juguetes caros como automóviles, barcos o aviones y casas de vacaciones y lujosas vacaciones. El objetivo 5 La libertad financiera absoluta, donde puede permitirse hacer lo que quiera en cualquier momento, sin restricciones a este nivel, usted y su familia pueden vivir la vida de sus sueños y realmente pueden hacer una diferencia en el mundo. Una vez que se sientan y ponen una cantidad de dinero para cada uno de estos niveles, pueden comenzar su plan de libertad financiera. El mayor problema que enfrentan muchas personas cuando ven los números, asumen que esos objetivos están demasiado lejos, por lo que no tiene mucho sentido intentarlo, pero una vez que tenga un plan, su próximo paso es descubrir cómo hacer realidad sus sueños financieros más rápido de lo que pensó. Puede reestructurar sus inversiones para obtener mejores rendimientos que tienen un gran potencial de incremento y poco o ningún riesgo. Por último, puede cambiar su estilo de vida y gastar menos dinero en sus gastos de vida cotidianos e invertir la diferencia incluso con solo pasar de un estado con impuestos altos a un estado con impuestos bajos. Obtener una cantidad significativa de dinero para invertir, encontrar un lugar hermoso y asequible y poner lo que ahorra en más inversiones. Este fue un resumen del capítulo 2 y 3 del libro Dinero, Domina el Juego, escrito por Tony Robbins. En el canal pueden encontrar los siguientes capítulos de este libro. Denle un me gusta y suscríbanse en el canal para apoyar nuestro trabajo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.